Hoy justamente se cumple un año del asesinato de la reina de belleza y actriz venezolana Monica Spears y de su esposo Thomas Berry, aún el responsable del doble homicidio sigue en libertad. Sí, la hija de ellos que sobrevivió a los disparos de los asaltantes vive con sus abuelos aquí en la Florida, en Orlando. Luis Alfonso Fernández tiene un reportaje sobre el tema. Sueño con todo eso, yo pues disfruto cada momento y yo creo que disfruto mucho el presente. Monica Spears fue el rostro visible de la inseguridad en Venezuela. Ella y su esposo perdieron la vida en un atraco cometido en plena autopista en Venezuela. Al cumplirse un año de los asesinatos, el hombre que disparó sigue prófugo en un país donde la impunidad ya es común. El crimen conmocionó a los venezolanos. Es lamentable la pérdida de una actriz, una bella persona. Nuestro país la admiraba muchísimo. Es triste de verdad sentir lo que hoy está sintiendo nuestro país porque estamos rodeados de mucha inseguridad. La también actriz y modelo ganó el Miss Venezuela en 2004. Al año siguiente participó en Tailandia en el Miss Universo donde figuró entre las cinco mujeres más bellas del planeta. Allí respondió a una pregunta que hoy suena más que nunca. ¿Cuál es una de las situaciones más difíciles a través de la cual está pasando tu país? ¿Y qué harías tú para resolverla? Su pequeña hija Maya, que ahora tiene seis años, resultó herida de bala durante el robo. La pequeña vive con sus abuelos al norte de la Florida. Hace pocos días recibió los regalos de la Navidad, entre ellos estos retratos de sus padres. También en internet, sus familiares han colgado algunos videos. Tú eres mi especial tesoro Y dejo todo por correr a ti Olvida ya, deja el pasado Mónica Speer también vivió y trabajó aquí en Miami. En su última entrevista agradeció el apoyo de la gente, pero sobre todo el de su padre. Y quiero agradecerte, todo tu apoyo, por creer en mí. Te quiero mucho, eres un ser muy especial en mi vida. De una gran guía. Te quiero.